Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os traigo la receta del bizcocho de zanahorias más rico que hayáis probado en la vida. No os perdáis esta receta porque además de ser súper fácil, con ella seguro que vais a triunfar. Si os gusta mi receta recordad regalarme ese dedito arriba que tanto me ayuda y suscribiros al canal si no lo habéis hecho, es gratis. Comenzamos. Para preparar nuestro bizcocho de zanahorias vamos a necesitar zanahoria, zanahoria fresca. Yo tengo aquí preparadas unas 6 o 7 unidades porque son de tamaño pequeño. Necesitaremos 250 gramos, pero son aproximadamente unas 4 o 5 zanahorias, depende del tamaño. 4 huevos de tamaño grande, 250 gramos de harina de trigo todo uso, 250 gramos de azúcar moreno o azúcar de caña, 125 mililitros de aceite, en mi caso voy a utilizar aceite de oliva de un sabor suave, pero podéis utilizar aceite neutro, aceite de girasol, de maíz, el que vosotros tengáis por costumbre. 50 gramos de almendra cruda molida, un cuarto de cucharadita de sal, media cucharadita de vainilla en esencia o en gel, 15 gramos o una cucharada de polvo de hornear o levadura royal y media cucharadita de canela molida. Yo voy a utilizar un molde, mirad, que tiene 18 centímetros de diámetro por 8 centímetros de profundidad y en el fondo ya le he colocado papel vegetal o papel de hornear. También tengo el horno ya precalentándose a 170 grados centígrados o 340 grados para el cake. Con todos nuestros ingredientes listos comenzamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es añadir a la harina la levadura o polvo de hornear, la canela molida y la sal. Mezclamos un poquito y ahora la voy a tamizar. Ponemos un recipiente amplio con un colador o un tamiz y la vamos tamizando. Una vez tamizada la harina con las especias y la sal le añadimos la almendra molida o harina de almendra, es almendra cruda molida. Y la mezclamos bien. Y una vez que la tenemos bien mezclada la reservamos para más adelante. He pelado las zanahorias y ahora las voy a rallar por la parte del rallador que es un poco más fina. Podéis también picarlas en una picadora eléctrica. A mí me gusta más de esta manera. La zanahoria ya la tengo toda rallada y la voy a reservar hasta que la necesite. En un recipiente amplio vamos a poner el azúcar y el aceite. Y con unas varillas voy a batir hasta que se integren bien. Se puede hacer con varillas eléctricas pero vamos a hacer toda la preparación con varillas manuales porque realmente es que es muy fácil. Ya está bien mezclado el aceite con el azúcar y ahora vamos a ir añadiendo los huevos uno a uno. Lo abrimos en un recipiente aparte para asegurarnos de que están perfectos y que no cae ninguna cascarita. Batimos bien hasta que esté bien integrado. Añadimos el cuarto huevo y seguimos batiendo hasta que esté bien integrado. Cuando ya tenemos los huevos bien incorporados nos vamos a dar cuenta que el azúcar prácticamente se ha fundido con los huevos. Vamos a añadir la vainilla o esencia de vainilla o en mi caso vainilla en gel. Y batimos un poco más. Añadimos poco a poco la mezcla de harina y vamos a batir o mejor dicho a mezclar hasta que se vaya integrado. Pero nunca vamos a sobre batir la mezcla. Cuando ya veamos que la harina se va integrando con la mezcla añadimos un poquito más y así hasta que la tengamos toda incorporada. Ya está. La mezcla de harina viene integrada con la masa. Yo en esta ocasión he utilizado almendra molida pero podéis sustituirla por nueces molidas, avellanas o el fruto seco que más os guste. O incluso no ponerle frutos secos, también es una opción. En este momento vamos a añadir la zanahoria rallada y también la vamos a integrar. Y enseguida que tenemos la zanahoria mezclada vertemos la mezcla en el molde. Y cuando ya tengamos el molde lleno con la mezcla lo vamos a llevar a hornear. Acordaros que el horno lo tenemos precalentado a 170 grados centígrados o 340 Fahrenheit. Con calor arriba y abajo y sin aire. Yo he colocado la parrilla en la parte más baja del horno, no pegado abajo del todo pero en el primer peldaño. Y voy a hornear a la misma temperatura entre 60-90 minutos. A partir de los 60 minutos iré comprobando con un palillo hasta que esté perfectamente cocido. Acabo de sacar el bizcocho del horno, mirad. He comprobado pinchando en el centro con un palillo de brocheta y ya sale completamente seco. Lo he tenido exactamente durante 80 minutos en mi horno. Pero cada horno es un mundo y yo he utilizado también un molde para que quede alto. Depende del molde va a necesitar un poco más o menos de tiempo. Ya solo la vamos a dejar sobre una rejilla unos 10 minutos a que le baje un poco la temperatura. Y luego ya le retiraré del molde y dejaré que se enfríe por completo. Han pasado los 10 minutos de reposo y voy a desmoldar. Como este molde es de silicona, la verdad es que se va a desmoldar fácilmente. Pero le voy a pasar igualmente un cuchillito por las laterales de las paredes. Así me aseguro de que no hay ningún riesgo. Me aseguro pasando la espátula o un cuchillo. Pero con cuchillo corremos riesgo de romper la silicona. Así que una espátula mejor. Y ya le retiro los laterales. Mirad que fácil se hace. Y bueno, aquí huele que es una verdadera maravilla. Mirad como está de tierno. Este bizcocho se puede hacer con antelación. Se puede hacer el día anterior si lo queremos utilizar para una tarta o comerlo por sí solo. Y cuando esté frío lo que tenemos que hacer es envolverlo en papel film y lo podemos mantener a temperatura ambiente o dejarlo en la nevera. Yo cuando esté frío, ya a temperatura ambiente, lo voy a envolver en papel film y mañana os enseño como ha quedado. Ya tengo el bizcocho listo para servir o para utilizarlo en la preparación de alguna tarta. Como os dije, lo he preparado desde el día anterior. Ayer por la tarde lo hice. Lo envolví en el papel film y lo he dejado toda la noche. Y mirad que esponjoso está. Ahora simplemente le vamos a retirar el papel film. Le voy a retirar el papel que tenía puesto en la base. Y ya lo tenemos listo. Con estas cantidades nos sale una tarta considerable porque podemos cortarlo en tres rebanadas y tenemos tres capas de bizcocho. Y como os decía, mirad que esponjoso y lo jugoso que está es increíble. No dejéis de preparar esta receta. Y como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Voy a cortar el bizcocho para que veáis cómo está por dentro. Y ya veis cómo se corta. Y mirad qué pinta que tiene este bizcocho. Qué corte que tiene. No puede ser mejor. Y ahora enseguida lo voy a probar. Pero antes os quiero enseñar cómo está de jugoso y qué miga tiene este bizcocho. Pensad que ya está reposado de toda una noche. Y mirad cómo está de jugoso, de esponjoso y huele de maravilla. Qué rico. Y ha llegado el momento de probarla. Porque esto está... Que sólo el olor dice cómeme pero ya. Voy a probarla y enseguida os cuento qué tal está. Por vosotros. Madre mía, qué bueno. Riquísimo. Madre mía. Es un bizcocho súper jugoso. Para una tarta, ideal. Para comerlo de merienda, estupendo. Con un café, como queramos. No dejéis de hacer esta receta. Porque esto es, vamos, placer de dioses. No la perdáis. Porque esto está... De diez. Qué espectacular que está este bizcocho. No dejéis de hacerlo, de verdad. Os lo recomiendo encarecidamente porque sé que os va a encantar. Yo recuerdo que si os ha gustado la receta, regalarme ese dedito arriba que tanto me ayuda y que cada semana vais a tener dos recetas nuevas en el canal. Os espero.